... ...Vende Venezuela, música de José Alejandro Delgado... ...una Venezuela que vive el acoso económico y mediático... ...de estos países de Europa y de América, los países del norte... ...y también un país que sufre la violencia de una oligarquía... ...que no se resiste a perder proceso electoral tras proceso electoral. José Alejandro Delgado ha venido a España, a Europa... ...con su música a hacer una gira, vamos a hablar con él... ...bienvenido aquí a Madrid, a España José Alejandro. Muchas gracias Paco, un gusto de verdad estar acá. Muy bien, estás en Tierra Amiga, aquí en Vallecas... ...en un distrito, en un barrio de Madrid... ...muy parecido a esos cerros que me pareció poder... ...que era el 23 de enero, ¿no? Los cerros que están en el click que acabamos de... De Vena, Venezuela. Sí. Del Valle. Son del Valle. Sí. Bueno, cuéntanos esta experiencia, esta gira que te ha traído a España... ...y que mañana tiene un punto muy importante con el concierto... ...con el recital que vas a dar en el centro de la diversidad cultural... ...de Venezuela, la calle Hermosilla 58. A las 8 de la tarde, ¿no? A las... Perdón, en este momento para la publicidad. No, muchas gracias, muchas gracias por invitar a la gente. Un gusto de estar acá en este espacio. Sí, es una gira que comienza en Bilbao. Estuvimos en una feria que se llama Exhibe Música, una expo iberoamericana de música. Y, bueno, ahí hemos compartido con varios artistas de allá. Es un poco... La expo busca un poco impulsar el mercado de la música. Y, bueno, asistieron programadores y gente que impulsa incluso otros mercados en otros lados... ...de música del mundo, eso que llaman World Music. Y ha sido tal vez ese es el espacio que es distinto al resto de la gira, ¿no? Bueno, estuvimos ahí, tuvimos un acompañamiento importante, lo hemos tenido, lo tenemos... ...del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, que vino con el Centro Nacional del Disco... ...con una nueva agencia de representación artística que se llama ARA. Y, bueno, con los artistas, conmigo y con la agrupación que me acompaña. Y, bueno, estuvo muy nutrido ese encuentro, ese compartir, mucha promoción que a través de lo estético, ¿no? Cómo viajan las ideas y el alma de los pueblos, eso es un poco lo que estamos haciendo en esta gira, ¿no? Igual, con la excusa de la canción, que es un lenguaje en el cual trabajamos los artistas, ¿no? Lograr esa... romper cercos y tratar de lograr espacios de comunión. Lograr espacios donde estemos codo a codo compartiendo la humanidad que nos caracteriza, ¿no? Así como en este barrio, que es mi casa, así Venezuela es la casa para mucha gente. Y el pueblo venezolano tiene una voluntad enorme de paz y de vivir y de construir caminos alternativos también a los únicos, al único camino que se ha querido plantar, que se ha querido imponer a sangre y fuego, ¿no? Bueno, ¿quién es José Alejandro Delgado? José Alejandro Delgado es un hacedor de canciones, un cuestionador, un... Lo primero que hago es preguntarme yo mismo como cuál es mi función dentro de este engranaje de la vida en Venezuela, en el contexto en el que habito. ¿Cuál es la función de ese... de ese rol al cual fui escogiendo, me fue poniendo la sociedad, no sé, que es la música, las canciones, ¿para qué sirven? Y... y pienso que esas preguntas han trazado un camino importante, entender que es más pregunta que respuesta. Es más, la canción que sirve para generar cosas y después ahí no tengo nada que cerrar, pues, entre todo, la gente, el público, a quien se lleve una pregunta a su casa y... Y... y al fin y al cabo tratar de irla respondiendo, tratar de irla viendo en las acciones cotidianas, eso es. La música es... es una parte, es como el... el cómo, pero el qué es, me trasciende y trasciende la música. Bueno, y... y tu música, ¿qué... qué referencias tienes? ¿Cuál es la... dónde te has inspirado? ¿Qué tipo de música haces para todos aquellos que todavía no te conocen aquí en España? Sí, soy de Caracas, en Caracas hay una gran influencia, bueno, todo lo que es música, siempre entre comillas, urbana, ¿no? Con músicas universales. Tuvimos aquí a Bitualla, hace poco. A Bitualla, son hermanos ahí que tienen una construcción importante en un barrio del Valle, el que te acabo de mencionar. En Tiunal Fuerte, que es un... un... un bastión de esa comunidad, de... que representa una forma distinta de abordaje cultural para la autogestión de esa... de ese barrio, ¿no? Mi música se nutre... desde muy pequeño emprendí a tocar los instrumentos tradicionales. El 4 venezolano es un instrumento por excelencia que acompaña a la gran cantidad de géneros musicales venezolanos, ¿no? Luego estudié la mandolina y... y así desde niño, bueno, me fui acercando. Los instrumentos te van remitiendo a la cultura de donde se hacen, ¿no? Y tú puedes llegar a... a la raíz, este... si estás atento y el instrumento te va llevando, te deja llevar, ¿no? Luego, bueno, ya adolescente, empecé a hacer cualquier cantidad de cosas. Música bailable, este... salsa, tal... Eh... rock and roll, todo. Entonces eso, de alguna manera, se fue mezclando. Y la música que yo hago ahora es una cosa súper mezclada, súper híbrida, este... que representa, pienso yo... Eh... esa cultura, esa mixtura cultural que hay... que hay en Venezuela, pues... Tantas, tantas herencias, lo... lo negro, este... lo indígena, eh... lo europeo, lo... la lengua, las distintas lenguas también. Y... eh... todo eso está ahí presente en la música que hago y el repertorio lo armamos como un viaje. Un viaje... eh... para tratar nosotros de contar la Venezuela en la que nosotros creemos y la que nos mueve... a través de su música y a través de... de... de ciertas expresiones... eh... musicales. Las canciones, en su mayoría, las compongo yo... eh... y... 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 un poco sintiendo... eh... la necesidad de ese eslabón que nos falta. Tal vez... perdimos a... 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 la unión de las... de las raíces con... con estas expresiones de las ciudades, ¿no? Eh... y... y... y en vista de esa... de esas... de esas dos cosas que además me mueven, que son maravillosas, las culturas originarias, con también las músicas... más... más universales... este... yo he tenido la necesidad de... como de juntarlas, para decir lo mío, ¿no? por no... por... eh... no... uno no... tal vez no... no... el no reconocerme... en un... que formo parte de un género como tal... o sea, que estoy... que... hago música de raíz, no hago música de raíz absolutamente. Sí me inspiro ahí. Hago esa música urbana y de la ciudad. Bueno... ¿qué es la música urbana y qué es la ciudad? Un poco esas preguntas me llevan a hacer canciones. Y juntar ahí... las distintas... expresiones... con... 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 digamos... eh... de una forma, no sé, les invito a ustedes más bien que vayan mañana al concierto, porque... Ahora luego vamos a tener un... un aperitivo, ¿no? Un anticipo de lo que va a ser mañana el concierto. Eh... estamos viendo que... estás aquí de gira, ¿no? Sí. Eh... apoyado, ¿no? Por el Ministerio de Cultura, del... del Gobierno bolivariano, de... de Venezuela... Y un país donde se está apoyando la cultura popular, a los medios comunitarios, algo que aquí sería impensable, ¿no? La eclosión que está habiendo de música, todo lo que es la experiencia de las escuelas de música, la orquesta Simón Bolívar, etc. Es un país que está invirtiendo muchísimo en cultura, ¿no? Está apostando fuerte. Sí, es un país que ha estado poniendo el ojo en el elemento cultural, que tiene muchas formas. Nuestra cultura, por ser tan diversa, creemos en ese diálogo intercultural desde todos los puntos de vista. Venezuela es un país que es como seis países en uno. Tenemos los Andes, que tal vez tienen que ver más con el altiplano, la gente de ahí, más que incluso con la gente de la costa. Cada uno tiene su propia forma de concebir la naturaleza, las distintas geografías le hacen al ser humano muy distinto. Es distinto a una persona de la costa, que como son de extrovertidos, de abiertos, están en pleno mar, que una gente del centro de la ciudad, que una gente del sur de Venezuela. Y un poco atendiendo a esa diversidad se ha querido construir políticas, pues, que surjan además de la autogestión. Hay un camino ahí trazado, siempre revisándolo, ¿no? Siempre no estamos exentos de vicios, porque los seres humanos no son extraterrestres que están construyendo una revolución. Son los mismos seres humanos que entienden que venimos con muchos vicios, pero también con muchas virtudes, y que entendemos que la vida tenemos que cambiarla, porque si no, terminaremos comiéndonos los unos a los otros, ¿no? Y eso, bueno, o sea, lo ha entendido y lo ha impulsado, bueno, primero el comandante Chávez, ahora el gobierno del presidente Maduro, que es lo mismo, que es el mismo gobierno. Impulsado tanto internamente en Venezuela como hacia afuera, como las relaciones con los otros países, ¿no? Esa fuerza tan grande que no se puede negar con el liderazgo del comandante Chávez se logró en la región latinoamericana. Ha sido muy grande, pues, ese encuentro para potenciarnos, ¿no? A diferencia de lo que siempre han sembrado división, pienso yo que las fronteras, todas esas fronteras se inventaron para mantenernos peleando, ¿no? Y no para ver qué similitudes tenemos y cómo podemos complementarnos, sino para mantenernos peleando mientras los otros poderosos se llevan el botín. La riqueza que están por ahí, échale ahí comida a estos que se van a poner a pelear. Yo no sé si en Venezuela seguís un poco la actualidad de aquí, de este país, de España. Hace poco hubo una gran manifestación que se cifra en un millón de personas contra el austericidio, todas las políticas de la Troika, que además se saldó con decenas de detenidos y dos de ellos, dos chavales, Ismael y Isaz, Isaz y Miguel, están todavía, permanecen todavía detenidos. Aquí España parece que además es un país que está dispuesto siempre a dar lecciones a los demás sobre este tema, sobre todo este tipo de asuntos, ¿no? Ahora en Venezuela hemos visto cómo se ha desatado una violencia por parte de algunos sectores de la población ligados a la oligarquía y a la oposición más antidemocrática. Y aquí se ha montado un revuelo extraordinario y fenomenal, parece que en vez de mirarnos nuestras propias interioridades, parece que estamos más proclives a enseñar a los demás cómo tienen que organizar su propia sociedad democrática. Claro, yo creo que son la misma fuerza que ha acumulado el poder durante tantos años, que no descansa nunca y que cada vez que ve cualquier posibilidad, cualquier florecimiento de algo distinto, de algo justo, pues allá asiste inmediatamente a aniquilarlo de cualquier manera. Los medios siempre alineados, los medios grandes siempre alineados transnacionales, transnacionalmente con este único modelo, no dejan de participar en Venezuela. Más bien es un plato súper apetecible por la cantidad de riquezas que hay allá, ¿no? Y olvidan que para acceder a esa riqueza, esa riqueza es de una gente, la gente que vive ahí y la cultura que vive ahí, que muchas veces se olvida, ¿no? Quieren tenerse acceso a eso de cualquier forma. Una de las primeras medidas que hizo el comandante Chávez y la revolución bolivariana fue devolver la propiedad de la energía, del petróleo al pueblo. Claro, nacionalizar de frente. Y tú ves, la distinta nacionalización de la empresa petrolera antes, supuestamente estaba nacionalizada. Pero claro, una nacionalización, entre comillas, porque las empresas, ¿quiénes eran los que la explotaban? ¿Cuáles eran las empresas que contrataban? ¿Cómo era la relación de los precios del petróleo afuera? Todo eso, ¿no? Que al fin y al cabo servía, era al mismo imperialismo, pues no servía a nuestros pueblos. Y ha sido importante el vuelco que ha dado en Venezuela, porque la mayor cantidad, el mayor porcentaje de las ganancias del petróleo van a obras de inversión social. O sea, están en las grandes misiones, salud, educación, cultura, deporte, tantas cosas que se han estado... Todo eso es súper peligroso. Es peligrosísimo para los poderosos de siempre, ¿no? Y sí, bueno, ha causado revuelo y yo invito a la gente a que siempre se pregunten de dónde vienen las noticias y quién las hace. O sea, tratar de no quedarse con lo que nos dan en la superficie, ¿no? Si no, adentrarse un poco más en qué es lo que ha sucedido, buscar otra forma de informarse también, otra forma de obtener las noticias. Que las hay muchísimas, se han abierto, como tú dices, cada vez más. Venezuela mi música se empezó a conocer porque coincidió mi primer demo con toda esa apertura de las radios comunitarias en el 2004 y 2005. Y ahí fue una cosa increíble como en muchas localidades a nivel nacional empezaron a llamarme, a hacer entrevistas y no sé qué. Y solo porque yo, o sea, solo porque se abrió a las comunidades la posibilidad de tener unos medios. Y, bueno, han sido positivos desde todos los puntos de vista. Tener el día a día, tu cultura, expresiones de tu cultura y verlas y de alguna manera son espacios que legitiman también las distintas formas de hacer todo, desde lo político, lo cultural, las economías. Un punto de encuentro, un lugar para vernos, para construir. Me imagino que toda esa base de todas esas misiones, todo ese trabajo comunitario, todos esos medios comunitarios, esta cultura en efervescencia será un dique importante para defender los logros, las conquistas de este proceso político tan importante y tan influyente en el conjunto de América Latina. Claro, lo ha sido y lo es. La organización popular es súper importante y a través de los medios nos vamos encontrando, nos vamos convocando. Y eso ha sucedido allá. Nosotros siempre somos autocríticos y siempre creemos que podemos ir mejor. No podemos acomodarnos tampoco, ¿no? Pero sí hay que ser generosos también en la crítica. Aquí autocrítica, fíjate lo que dice el señor, el registrador este de la propiedad de la provincia de Pontevedra que tenemos aquí como presidente del gobierno en España. Está, después de dar unas cifras de paro, en torno a los 5 millones y pico de parados, dice que está muy contento. Así lo dijo en televisión. Imagínate. Bueno, no puede decir otra cosa, ¿no? Vamos, aquí en Vallecas estamos contentísimos. Increíble. Entonces, bueno, allá, hoy día sí, bueno, hay una cantidad de noticias que hay en contra de Venezuela. Con decirte que en Venezuela hay 300 y tantos municipios. Y la crisis sucedía en estos momentos, la mayor cantidad de manifestaciones sucedía en 6 municipios. Y después se ha ido reduciendo hasta ya casi llegar, no sé, 3 municipios, 2 municipios de 300 y tanto que hay en el país. El resto de municipios, el resto del país está construyendo su vida, está en la cotidianidad, en sus trabajos, sin parar nada. Pero ¿cuál es la noticia que llega a través de las transnacionales con esa gran fuerza? Que Venezuela tiene un clima de absoluta ingobernabilidad. De absoluta ingobernabilidad. Es como que en Venezuela tú estás en cualquier municipio, en cualquier lugar y en cualquier momento te va a agarrar alguien, te van a, no sé, es muy fuerte eso. Encontrar a nosotros, viajar y ver toda esa cantidad de noticias, muchas veces armadas con imágenes falsas. O sea, en eso no duermen, ¿ves? No duermen, no duermen en esos laboratorios, en construir imágenes, en hacer montajes. Pues al fin y al cabo tú ves el titular y ya eso se te queda, aunque no leas el cuerpo de la noticia, ¿no? Eso ya se queda, es una cosa de la imagen, ¿no? De lo visual, se queda. No sé cuántos muertos, no sé cuántos detenidos. Han querido incluso en Venezuela posicionar las palabras estudiante desaparecido y torturado. Es increíble porque los desaparecen durante cuatro horas que le toman un registro de lo que estaban haciendo y después los sueltan, llaman a su mamá y los entreguen. O sea, lo que pasa es, claro, la historia en Latinoamérica de esas tres palabras, estudiante, torturado, desaparecido, hay que verle la cara, ¿no? ¿Cuántos miles de desaparecidos estudiantes y torturados ha habido en toda Latinoamérica? Entonces, claro, incluso es para, a través de los mismos símbolos, del mismo discurso que han tenido los pueblos para liberarse, para posicionar sus problemas, utilizarlos para manipular a la gente que ha creído que vienen de esas luchas, ¿no? Y que tal vez está confundido, no le llega la noticia completa, tuvo y termina gente que en alguna ocasión han sido solidarios, han sido, digamos, este pensamiento como más de avanzada, creyendo que hay una dictadura, creyendo que están asesinando a gente diestra y siniestra, los efectivos de la seguridad nacional, la Guardia Nacional, es increíble eso. Bueno, nos estamos saliendo del tema, José Alejandro. Oye, un placer el haberte recibido aquí en Teleca, aquí en Vallecas, que tengan mucho éxito, que seguro que lo vas a tener en esta gira por España, que se va a continuar después de tu participación en Bilbao, mañana en el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, en la calle Hermosilla, número 58, a las 8 de la tarde, y en el resto de citas que tienes por toda Europa, y nuestra solidaridad y apoyo a Venezuela. Entonces yo ahora me voy a ir y se van a quedar José Alejandro Delgado y el grupo que la acompaña para hacernos un adelanto de lo que vais a poder ver mañana en el Centro de la Diversidad Cultural. Bueno, y como siempre Paco se ha equivocado en la hora del concierto de mañana. El concierto será a las 7 de la tarde en Hermosilla 58, el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela. Dionisio López estará tocando el bajo y aquí está tocando la pandereta. Pancho Montañé, baterista, está tocando el tamborcito, y yo, José Alejandro Delgado, vamos a hacerle esta canción que se llama Se Empina en la Botella. En este cuatro viajan los suicidas, sin paracaídas, sacando el brazo por la ventanilla, ¡ay, qué golilla! Maniatando, samuros, amuros, suben para guindarlos en la nube, ¡vámonos! En este cuatro viajan los piratas, parche en el ojo, loro, mapa, bitácora y catalejo, llegan lejos, corceros, celosos, malamañosos, sin fin, malandros, sentinelas del botín. En este cuatro viajan los arqueros, asaltadores medievales, los justicieros con una canción, roban el corazón de la doncella en un malón, más canchimo y se empinan la botella, ¡ay, mamá! Se empinan la botella, ¿en qué se empinan para celebrar? Se empinan la botella, con mi cuatro viajo a las estrellas, se empinan la botella, esa es la espada luminosa para la Star Wars, se empinan la botella, ahí te la empina ahorita, se empinan la botella, que con mi cuatro no puedes ni la Kriptonita, se empinan la botella, ay, se empinan la botella, se empinan la botella, sí, se empinan la botella, se empinan la botella, sí, se empinan la botella, se empinan la botella, yo me pongo rápido con una centella, se empinan la botella, sé que me da un trago, Ya haremos a las estrellas, de empinar la botella Y si se ilumina la botella, de empinar la botella La novia del pescador En una playa olvidada, la novia del pescador En una playa olvidada, con lágrimas fue llenando Una concha nacarada, con lágrimas fue llenando Una concha nacarada Alargó su pensamiento Agudizó la mirada Alargó su pensamiento Agudizó la mirada Imaginando a lo lejos Una vela recostada Imaginando a lo lejos Una vela recostada Hay muchos en esta vida Que nada saben de amor Que hay muchos en esta vida Que nada saben de amor Ni saben del sufrimiento Del humilde pescador Ni saben del sufrimiento Del humilde pescador Pero yo sí que lo sé Yo sí sé por qué lloraba Pero yo sí que lo sé Yo sí sé por qué lloraba Por la tormenta de angustia Donde su amor naufragaba Por la tormenta de angustia Donde su amor naufragaba Yaya nadar Alargó su pewno Ya nadar Yaaa nadar Вы A Łaz Y complены Gracias por ver el video.